Si os ha gustado, si queréis más, reventadme a comentarios y a likes Muy bien, vosotros lo habéis querido, ¿no? Vosotros lo habéis querido, ¿queréis más? Pues yo os voy a dar más Pero os voy a dar más de una manera completamente distinta Porque la que tengo preparada para hoy Tremenda ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tenéis, tengo una preparada que no os lo vais ni a creer Para empezar, obviamente he jugado, ¿vale? He jugado, ¿vale? Y me han dado una recompensa de monedas y me han obligado a abrir un señor huevo Por cojones Y me ha salido un Anjogomon, de hecho os voy a enseñar mi team De hecho está... Ahora os lo explico, mi team es el siguiente, ¿vale? Examon, Devimon, Tankmon, Pillomon y Anjogomon Anjogomon me ha tocado obligatoriamente, que forma parte del tutorial Tutorial Y toca obligatoriamente, ¿vale? Así que no hay más remedio Que hacerlo, por narices Te dan las monedas y tienes que sacarlas Pillomon la he subido a la 10 Tankmon me ha tocado hace poco Y Devimon, pues bueno, lo tenemos ahí Tengo a Examon al nivel 10 Que, obviamente peleando No podría ser tan bonito todo No, peleando no subes de nivel, ¿vale? Tienes que entrenarlos Y estamos aquí en el Training Level Este de las narices Que si tú dejas ahí el Digimon Se va entrenando solo Y cuando sube nivel, pues le tienes que dar y punto Vale, yo dejo ahí los Digimon que vayan subiendo Porque resulta Que Si le damos a Update Yo puedo Fusionar a los Digimon para darle experiencia a otros Y eso es lo que tengo que hacer ¿Vale? Tengo bastantes Digimon ahora Son todos mierdas No tengo nada en condiciones Tengo 44 de 50 Por lo tanto, me tengo que deshacer de algunos Digimon Estoy un poquito in the mierder Además, cuestan un pastón El fusionarlo es tremendo Así que vamos a fusionar algo con Debimon ahora Porque Lo que quiero hacer Necesito espacio Este fuera Este fuera Este fuera Patamón Fuera Y tú fuera Ya tengo 5 Dale al canto 5 menos Y encima doble de experiencia ¿No? Al nivel 8 Pues Awesome Tengo discos de experiencia Pero estoy esperando que me salga un Digimon así en plan más ¡BREH! Entonces le daré los discos de experiencia ¿Vale? Vamos a seguir quitando un poquito por aquí Ah Para Digievolucionar Por ejemplo Anjogomon Le vamos a Digivol Y puede digievolucionar a O Holydramon O Fanimon Si le damos Vienen los requisitos ¿Vale? Necesito 20 de estos Que no tengo Que te lo dan En las misiones y tal Necesito un Digimon De luz De nivel 25 superior Otro de luz De nivel 15 superior Un nivel 25 superior Tipo virus Puede ser Creo que el rojo era virus El azul era data Y el verde No me acuerdo Pero bueno Y otro 15 de tipo rojo Dejámoslo ahí Y entonces Digievolucionaría O Fanimon ¿Vale? Bastante sencillito Lo que pasa es que Claro Coger los chips Y esas mierdas Pues como que no es tan Easy Pero bueno Quiero deshacerme Quiero deshacerme Porque ya veréis La que voy a liar Quiero deshacerme De gente Tengo un Toyagumon aquí Que no sé ni para qué Tengo un Toyagumon A que digievoluciona A Tangmon O a Mecanorimon O lo voy a fusionar ¿Sabes? Me lo voy a quitar de en medio Por quitarme un bicho De en medio Es que no quiero tampoco darle A Wardromon Voy a meter gente A Wardromon Un, dos Tres, cuatro Y Toyagumon A la shit Porque como necesito Subir Digimon Para digievolucionar A ciertos Pues Eso Yo es que Este por ejemplo Quiero digievolucionarlo Y necesito Un nivel cinco rojo Que no lo tengo todavía Bueno, tengo este Pero está bloqueado No puedo ponerlo Porque Lo tengo entrenando Por ahora Y un nivel dos azul Que mira Ahora mismo tengo Este libre Que podría meterle Entonces Con cinco chips De estos Que ya tengo Lo podría digievolucionar A Grimond No está malote Yo quiero un Wargrimond Y lo quiero Sí o sí Eso ya lo sabéis Los que me seguís Yo necesito A Wargrimond Estos son los objetos Que he ido consiguiendo Tengo un montón De cositas de estas Que os voy a decir Como las he conseguido Para que vosotros Podéis tirar esas cositas Ah sí, mira Eso es lo que iba a deciros Porque si le doy aquí Os aparece mi Mi ID Vale, para que me agregueis Ya me habéis agregado Un montón Y Estamos consiguiendo Puntitos de estos Para invocar Digimon y tal Lo cual está guay Si le dais A eventos ¿Os acordáis del capítulo 1? El Guamon Que te da un ticket Te comes un anuncio Y te da un ticket Lo puedes hacer Dos o tres veces al día Y Y vas acumulando tickets Para que te salgan Pues lo que me salió a mí Fue un examón Maravilla Y aquí Pues cada siete horas Creo que Pues hay una ruleta Que creo que también La enseñé en el capítulo Anterior En el otro vídeo Pero no me acuerdo Así que Os lo repito Y ahora Para que veáis Como es la La que estoy liando Porque la estoy liando Pues voy a enseñar Un combatito rápido Y luego vamos A lo que quiero ir Nivel 8 Nivel 10 Nivel 9 Más o menos Más o menos No está la cosa Para tirar cohetes tampoco Vamos a ir con Dark Foxy Que me dan 20 puntitos Por tenerlo de amigo Y eso sirve Para invocar más cartas Madre mía Lo que me ha salido ahí Una cosita rápida Venga ¿A qué podemos sacar? Que haga pupa Que haga pupa Que haga pupa Rojo Pupamizame Cadena Cadena Ya no hay más cadena La verdad es que estoy En un nivel ya un poquito alto Y no estoy subiendo mucho Las cartas Porque no hace mucho Que me he dado cuenta Que no subían de nivel peleando Por lo tanto estoy un poquito En la Que no sé realmente Cómo hacerlo Tengo que meter A los Digimon Importantes Ahora mismo Examon Y esa cosa Y a Angewumon Los tengo que meter En la zona De entrenamiento Para que vayan subiendo Niveles y tal Pero bueno Tampoco es que haya jugado Yo excesivo Vale Me he hecho un mundo Ahora estoy en el segundo Y tampoco es que yo Me haya hinchado A jugar como un posseso Trucos Si queréis Conseguir la ultimate Veis que por cada turno Se consigue Suben todas las ultimate ¿No? Pues Haced esto ¿Vale? Y le sube A todo el mundo Quita una mierda Pero mirad Cómo sube Lo hacéis repetidas veces Y acumuláis ulti Porque hay Una misión Que es Conseguir Matar A dos bosses Únicamente Con habilidades definitivas De los Digimon Te creas un equipo Que solamente ataque Con las habilidades definitivas Y le das caña Le das caña De esa manera Pa 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 Y te lo cargas Os lo aseguro En el nivel 1 La primera misión de todas Os lo hacéis Así me la he hecho yo Y me han dado el ticket Que me hace falta Para abrir ahora Lo que quiero abrir Muy rápido Ha sido Realmente conseguir las cosas Porque el truquito este es Y no lo he visto En ningún lado Que os conozco Que ya Has mirado vídeos No me he mirado un carajo No me he mirado nada Mira Un Rapidmon Un Rapidmon Que va a ir rápidamente Al carajo Pero rápidamente Mira Con un Gryat Un Gryat Pao ¿Habéis visto que equipazo tengo? Me das una puta mierda Pero es por vacilar un poquito Antes de hacer lo que realmente Quiero hacer Y encima subo de nivel Me recuperan la energía Y bien Joder Bien Porque así puedo seguir jugando ahora Mira un Gargomon Otro Rapidmon Otro Gargomon Y los chips estos Que son los que me interesan ¿Veis? Me dan 20 puntitos Por ser Colguita Si eres de Facebook Te dan más puntos todavía Lo que pasa es que no voy a ponerme A agregar a Facebook A todo el mundo ¿No? No quiero team Quiero ¿Cuánto tengo? 37 de 50 Me hace falta seguir Quitando gente ¿Puedo venderlos? Eso es lo que todavía no he No he mirado Si puedo venderlos A rapidons Me gustaría saber Si puedo venderlos Que parece que no Pero Uy Que movío aquí Yo lo que no debía Es que me tengo ¿Veis? 5000 Y me sube Dos nivelitos de nada Y cuesta 5000 ¿Sabéis lo que me ha costado A mí conseguir los 5000? Pues un montón ¿Un montón? En serio Un montón Pero es que me tengo que deshacer De los Digimon Porque si no No voy a tener hueco Mira tú fuera Tú fuera Tú fuera Y tú fuera Y tú medio que fuera también Pues ya está Ya con esto Tenemos hueco Para lo que quiero hacer Espero 27 de 50 ¿Vale? ¿Ves aquí que pone 18? Eso es que puedo abrir 18 ¿Vale? Me faltan 5 moneditas Para los 300 Pero bueno Da igual Free tickets Tengo 5 Y si le das a 5 Te abre uno gratis Y vamos a empezar por aquí A ver que sale Porque me salió un examen La última vez ¿Otro? Vale, nigga Con uno me vale Wow, dorado Wow Eso no sé si es mejor o peor Peor ¡Puta mierda! Otro ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡Viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Puta mierda! Esto será otra puta mierda Un Digimon ¿Sabes? Bueno Me hacía falta Un tipo planta El último ¡Puta mierda! ¿Qué cojones Es eso? Omecam En vez de un Megamon Omecamon La versión china Tío Y el último Y el de regalo Un Flymon ¿Sabes? Bueno, a ver Siguen siendo mejores Que lo que tenía En el equipo Así que Bueno 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 No pasa nada No pasa nada Tengo 5 SP Y tengo 1600 puntos de esto O sea Podemos abrir 12 cartas más Incluso un poquito más Si nos ponemos tontos Pero yo prefiero ahorrar Así que voy a empezar Por los Free Que puede tocar Super aleatoriamente De una estrella A 10 Y Rezad conmigo Porque toque Algo bueno ¡Oh! ¡Oh! Lo que no me ha tocado En los Free Tickets ¡Me toca aquí! ¡Me toca aquí! ¡Joder! ¡Sí! ¡Madre mía! Un Mirage Gakamon Tío Esto es un normalito De mierda Un Dracomon ¿Sabes? A nivel 1 Me da igual Me ha tocado un Mirage Un Pachemon Me da igual Un Pachemon Guay Me da igual Un Haugmon Me da igual Un Dorumon Me da igual ¡Mirage Gakamon! ¡Tío! Y aquí De 3 estrellas A 10 La última Tirada Me lo he estado guardando Para este momento No he tirado a nadie Y he avanzado Como un señor valiente Para frente Con ¡Pam! Para hacerlo aquí Así que La última tirada Estos tickets Me han costado la vida Conseguirlos ¿Vale? Me he tenido que mirar Las misiones A ver que me pedían Y hacerlo Explícitamente Y para conseguir un ticket De estos He tenido que hacer Lo que os he dicho Del boss Lo de Matar A dos bosses Únicamente Con habilidades definitivas De rellenar la barra Del Digimon Con Ultimates Como quien dice Con límites Estos putos tickets Más les vale Que sean la puta polla Porque si no Para ello Vámonos 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 Guargueraymon 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 Lo siento mucho Pero es que Yo no voy por lo fuerte Que sean Yo voy por lo que me guste Y la verdad Es que no me gusta mucho Tío Es una mezcla Entre cobre y tortuga Bueno Irá para el equipo Pero no podrá hacer mucho Mierda ¿Luna Destiny? ¿Eso es un Digimon? ¿Qué? ¿Qué? Esto es nuevo Mucho Tío ¡Ojo! ¡Guardrymon! ¡Oh Dios mío! Me va a dar algo Me va a dar algo O sea Ya me duele la garganta De gritar Nueve estrellas Tío Omegamon ¿Cómo se pronuncia eso? ¡Suaz! Me da igual ya todo Me da igual ya todo O sea Me da ¡El último! ¡El último! ¡Walkrymon! ¡Vikamon! Anda toma Por culo ¡Amazing! ¡Amazing! Es que no tengo nada más que decir Puedo abrir tres de estos Pero me lo ahorro Para tener mil puntitos Y lo podemos abrir Así en plan Chachi Guay Fancy Y voy a cambiar el team ¡Ya! En principio yo No tengo problemas con la vida Y acabo de Pasarme el juego Ya está Mirad esto O sea Yo ahora mismo Esto Los voy a quitar a tres Y los voy a poner a entrenar Y oh my god Oh my god O sea Esto 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 Es canelita ¿Lo habéis pedido? Lo habíais pedido Y os he traído algo Mejor ¿Eh? Que me comenta Un pack opening De Digimon Heroes ¿Quién hace eso? ¿Eh? Así que nada Likes Seguro Like Le tenéis que dar like Lo que acaba de salir aquí Es para un like Si no lo hacéis Sois mala gente Que lo sepáis Y nada Se acaba aquí El vídeo Si veo que puedo hacer Otro opening De estos chulitos Digimon Heroes Y todo eso Pues Subiré más Y lo haré Y más Y se me ha olvidado otra vez Que os voy a poner esto aquí Repito Agregarme si queréis Todavía me quedan Cuatro personas Que puede Que puedo Invitar Si veo que me quedo sin hueco Pues Puedo ir eliminando Alguien que no conozco Como Hero Hero Aquí está Franco Z Aquí hay gente que conozco Pero por ejemplo Los Heroes de estos No tengo ni idea Así que los elimino Y os agrego a vosotros Y eso Que me agreguéis Y juntitos Pues tenemos Los mejores Stammers del mundo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!